Scorpio, ¿cómo están mis guerreras y mis guerreros? Bienvenidos a mi canal, te saluda J y estás aquí en mi canal J Tarot. Si es la primera vez que me estás viendo, quiero invitarte a suscribirte, activar la campana para que te lleguen todas mis notificaciones y si ya estás suscrito, suscrita en mi canal, pues muchas gracias, qué gusto tenerte de vuelta. Vamos a empezar con la buena noticia Scorpio para ti y el arcángel que te sale protegiendo esta semana y brindándote tu buena noticia es el arcángel Raciel. El número divino que te da es el número 9 y te habla acerca de epifanías que vas a estar teniendo durante esta semana, que vas a poder disfrutar de un crecimiento espiritual y esa es la buena noticia para ti, que vas a sentir que estás protegida, que estás protegida, protegido y protegida, que no estás sola. Y también te están indicando de que vas a estar recibiendo respuestas a tu pregunta por medio de la práctica de la oración o la meditación, cualquiera de estas prácticas legendarias espirituales que sean las que tú utilices. Y te habla de que es una semana para que, esto representa la carta del ermitaño también, te habla de que es una semana para que seas, le lleves luz a las personas en tu vida, Scorpio. Y si me permites, podría dejarte una pequeña tareita y esta semana escríbele a alguien con quien no te hayas comunicado y simplemente pregúntale cómo está. Mándale un saludo, dile te quiero mucho. Sé una luz para esa persona, alguien con quien no te hayas comunicado. Vamos a pasar en estos instantes con la predicción para la semana. Vamos a ver cuáles son las cartas que salen principalmente para ti, mis guerreras y mis guerreros de Scorpio. Y luego de esto va a venir la lectura de la sanación, donde vamos a ver tu mente, tu corazón y tu bloqueo. Esta vez lo estoy haciendo diferente y allí vamos a ver qué es lo que tú necesitas escuchar, qué necesitas trabajar para poder traer algo de luz en tu vida. Y eso va a ser diferente pues todas las semanas porque todos, la verdad, tenemos mucho que trabajar. Vamos a ver para esta semana, primero que todo, las predicciones para ti. ¿Qué viene esta semana? La carta de la emperatriz, muy bien, positivo. Una carta de espera, de paciencia. Ahorita yo te canalizo los mensajes que recibo para ti. La carta del 3 de oros, muy bien, positivo. Se ve todo bien por ahora. Y la carta de el 9 de bastos. Interesante. Esta cartita está interesante, Scorpio. Mientras estuve haciendo la meditación antes de iniciar esta lectura, estuve recibiendo algunos mensajes y voy a dártelos ahora, pues simplemente los estuve recibiendo durante mi meditación. Si tú quieres también que te tenga en cuenta cuando estoy haciendo mi meditación antes de iniciar las lecturas, te invito a que me dejes en los comentarios tu nombre y tu país para tenerte presente. Me viene una energía donde parece que hay una persona que está funcionando como espía. Y te veo más que todo a ti, Scorpio. Funcionando como un espía. Y esto podría tener que ver con que tú estás recopilando información para algo. Ya eso, pues depende de cada uno de ustedes. Y obviamente recuerden que estas lecturas son generales. Si eso no aplica para ti, pues dame un segundo que ya voy a pasar con los otros mensajes. O puedes escuchar tu signo ascendente y tu signo lunar. Yo eso te lo recomiendo porque te da una visión más completa de todo. Así que había esa energía como una persona que está recopilando información tal vez en contra de un jefe, tal vez en contra de una empresa y veo un periodo de investigación que ya se dio. Y algunas de estas cartas me hacen referencia a esto. Mira, como este 3 de oro. Así que mi meditación estaba como conectada con la lectura también. Y esto podría también ser un caso tal vez en tu trabajo si hay algún tipo de acoso. Ya sea por tu jefe o por tu jefa. Y han venido, no eres la primera persona y han venido como varias veces también tratando de recopilar esta información, de tener pruebas para poder empezar algún tipo de proceso contra esa persona o esa empresa. Ese es el mensaje muy importante que me llegó. Y de no ser así podrías durante esta semana alguien hacerte algún tipo de solicitud donde te van a pagar dinero para que tú funciones como un tipo de espía en una situación o circunstancia donde de alguna manera u otra tú tienes acceso. Al final yo les digo, la decisión siempre es de ustedes, lo que ustedes quieren hacer. Yo solamente paso el mensaje. Vamos a ver esta carta de la emperatriz. Wow. Se volaron dos cartas allá afuera, que es la huella, tres cartas. Te las voy a dejar inmediatamente allí. Tienes la carta del sota de oros, la carta del as de espadas. Y esta cartita que está aquí te la voy a dejar como la revelación al final. Salir todas tus cartas quisieron salir de una vez a Scorpio. Es como decir, ok, ya le hablaste, sácale las cartas. Mira, la carta de la emperatriz, sota de oros, as de espadas y la carta de el emperador. Mira, con esta energía yo estoy percibiendo aquí una disputa, una disputa importante en tu vida. ¿Recuerdas que lecturas son generales? Esto puede aplicar para ti en trabajo, amor, como tu vida familiar, pero específicamente va dirigido de una manera general. Para la lectura de amor está mi canal de amor. Aquí hay una pelea, efectivamente. Está la emperatriz y está el emperador. Los dos más top top. Peleándose por un hijo. Aquí hay una dificultad que tiene que ver con un problema con respecto a una custodia. Para algunos de ustedes hay una custodia aquí que involucra a un menor de edad. Marca esta carta como un hijo menor de edad y tienen esta batalla y esta custodia y este problema fuertemente. Eso puede aplicar de esa manera. Pero aquí hay para algunos. Para otros, lo importante, como siempre les indico, es el fondo. Dos personas de poder, un hombre y una mujer, se están peleando por algo en el centro. Aquí te lo marca esta carta del sota de oros como un hijo, pero eso también podría estar representando algo material, pues tiene esta moneda aquí. Pueden ser dos personas que están peleando durante esta semana en el trabajo, que están discutiendo por una posición importante, o y parece que es una posición que va a pagar mucho dinero. Y esto podría estar hablando de que algunos de ustedes, Scorpios, podrían estar en esta disputa para ver quién se queda con esa posición en el trabajo. Quién se queda con este puesto codiciado, este puesto que todo el mundo quiere. Ya me muero de ganas por revelar esa carta. Hay esas energías a tu alrededor. Dos personas importantes, fuertes, la emperatriz y el emperador, peleándose por algo de por medio, pero el interés es monetario. Es como si fuese, por darte el ejemplo, como si esto fuese una disputa por la custodia de un hijo. Es como el que se quede con el hijo, de alguna manera u otra, le va a corresponder más dinero. Recuerda, estas son lecturas generales. Yo te doy el mensaje como yo lo recibo, te lo mando con mucho cariño, con mucho amor, pero yo en mis lecturas son un poquito fuertes. Así que si esto aplica contigo y tú eres la persona que tal vez me vas a decir, pues yo quiero a mi hijo porque yo lo quiero, no me interesa el dinero y se comprende completamente. No te estoy acusando de nada, estoy canalizando las energías que estoy recibiendo en este instante y para ti puede ser de esa manera, pero para otras personas no. Y si eso no aplica para ti, es la energía entonces de que dos personas están disputando algo importante. Y ahorita al final voy a revelar qué pasa con eso y si es necesario saco más cartas. Por eso es para esta semana porque estés atento. Y esto no es algo que tú tienes, Scorpio, esto es algo que tú quieres. Algo que tú quieres alguien más, tu competencia, tu archienemiga, tu archienemigo también lo quiere. Para unos esto podría ser una pareja, que alguien se está peleando por la pareja de otra persona. Y este 3 de oros a veces puede ser triángulo amoroso. Déjame canalizar las cartas para ver qué podría ser. La carta de la carroza, la carta del 6 de copas y la carta del 8 de copas. Tranquilos, esto no tiene que ver con esta energía, esto es un mensaje completamente distinto. Esta carta del 3 de oros me está hablando aquí de una reunión muy importante que van ustedes a estar teniendo muy pronto, Scorpio. Puede ser una reunión por medio de Skype, puede ser una reunión por medio de Zoom. Por el método que sea o incluso en algunos casos podría ser hasta en persona. Porque yo veo aquí que hay movimiento, hay transporte con este automóvil. Con este automóvil, con esta carta de la carroza. Allá que hay movimiento. Y yo veo, para algunos de ustedes Scorpios te van a llamar y te van a decir Scorpio necesitamos hablar contigo, tienes que venirte a la oficina o tienes que venirte a este lugar. Queremos hablar contigo y te van a estar haciendo una propuesta. Una oferta que te van a estar dando que va a ser algo muy bueno para ti, algo muy importante. Y en algunos casos, disculpa el glare, el reflejo aquí de la luz, está justo arriba. Y en algunos casos esta carta del 8 de copas te está indicando de que te van a decir, tienes que dejarlo todo y tienes que irte para otro lado. Necesitamos que sueltes todo en estos momentos y te vayas a resolver. Tienes que apagar un fuego importante en tu trabajo. O una persona te necesita para que tú les ayudes a resolver un problema, pero urgente. Y aquí parece que la única persona que lo puedes resolver eres tú, Scorpio. Pues qué bueno que te consideren importante de esta manera para que te busquen a ti, para que atiendas esto. Igualmente esto podría ser una asesoría que tú tendrías que hacer, por ejemplo, si tú manejas relaciones públicas. Porque yo veo aquí mucha gente que tiene que poner sus ideas en conjunto, tiene que poner sus ideas en la mesa. Hace hacer como un brainstorming, que eso es como un huracán de ideas. Creo que no se dice así. Pero sabes, cuando te reúnes con varia gente a hablar y a poner sus ideas ahí para ver cómo puedes solucionar un problema. Y te van a buscar a ti. Si estás desempleado, esto podría ser que te llaman para decirte, mira Scorpio, necesitamos que nos ayudes en esta asesoría porque hay que apagar un fuego importante. Y ese término, hay que apagar un fuego importante, es algo que cuando tú lo escuches, si esto rezuena contigo, tú vas a decir, Uy, ya yo sé de qué está hablando Jota. Ay, ay, ay. Viene esto para mí. Pero hay esa energía, esa energía aquí de que te van a necesitar a ti para que tú te encargues de algo. Y si no estás trabajando, podrías recibir una llamada para que tú resuelvas una situación importante, pero que requiere que tú tomes acción y que incluso tengas que dirigirte hacia otro lugar para poder resolver esto. Es como si fuese una crisis de relaciones públicas. Por darte un ejemplo, que tú eres el experto, la experta para poder solucionar esto. Si no te aplicas de esa manera, recuerda, como yo siempre les indico, es el fondo lo importante. Te van a necesitar, van a querer escuchar tus ideas para ver cómo resolver un problema. Y vas a tener que ser tú quien da la cara. Tú eres como la persona que tiene que dar la cara para poder resolver esto, para poder aclarar esta situación. Y te corresponde a ti ir a ese lugar a resolver este problema. Por ejemplo, si esto fuera política, parece que aquí alguien hizo una tremenda... Tú sabes, ¿no? Y está buscando la manera de sacar los pies del lodo porque se les fue. Si esto es, por ejemplo, en tu comunidad, podría funcionar también de que están haciendo una reunión, están necesitando varias ideas para poder desarrollar algo, para poder hacer algún tipo de plan. Y podría ser, si esto es en tu comunidad, como que están... ¿Hay alguna restricción con automóviles tal vez que quieren hacer por niños que están en la calle? Y sé que esto es bien... Bueno, siempre son bien, bien detallados mis mensajes. Pero esta es otra canalización. Recuerda que eso puede aplicar para ti de diferentes maneras. Puedo aplicar de una forma como no te lo estoy diciendo. Y las canalizaciones que están llegando a mí, no es que sean las más importantes, pero son las que se necesitan escuchar en este instante, ¿no? Y esto podría tener que ver tal vez con eso también. Que necesitan como hacer una reunión en la barriada, en el vecindario donde tú vives. Para poder hacer algún tipo de restricción tal vez con automóviles. Porque están pasando muy altos o hay una alta concentración de carros que pasan de un lado para otro. Y hay niños jugando y podrá que hayan puesto a alguno en peligro. Y esto requiere como que se trasladen tal vez como al centro para poder presentar esto en el... Con la alcaldía, con quien maneja el tránsito. Esa energía está allí, ¿no? Luego vengo y te resuelvo qué es lo que pasa allí, cuál es el resultado. Vamos a ver esa carta qué más quiere decir. Tienes la carta del 9 de bastos también. Vamos a canalizar eso que es. ¡Uh! ¡Ay, Scorpio! 9 de bastos y el 10 de bastos. Wait, ok, ok, ok. Aquí hay una energía. De que hay algunos de ustedes que están... Se sienten solos. Hay una energía de ustedes que están batallando. Llevas una batalla sola. Llevas una batalla solo. Llevas una cruz sobre tus espaldas. Solo o sola. Y esto parece que podría estarle indicando también a algunos de ustedes que están extrañando la conexión con una persona que se encuentra en el más allá. Como les indico, esta lectura es general. Pero cuando cae un mensaje... Perdón. Cuando cae un mensaje como estos, pues te lo voy a dar por supuesto que sí. Si quieres saber qué piensa la otra persona de ti en el amor, más adelante te voy a dar unas cositas, unos datitos allí. Pero esto podría ser una indicación también de una persona que se encuentra extrañando fuertemente a alguien. Tú te sientes que te dejaron sola, te dejaron solo, te abandonó el amor de tu vida. Para algunos de ustedes. Y sientes que llevas como una cruz ahora. Y esto podría ser porque la persona... Esto ya pasó. La persona ya no está con nosotros en este plano terrenal. Y te sientes como abandonado. Te sientes solo. Esta persona está en otro país o en otra ciudad. Tal vez no puede regresar a tu país. No hay vuelos. O simplemente está en otro país trabajando o en otra ciudad y no pueden conectar. Y aquí hay una energía de mucho pesar. De mucho... De... De estoy solo, estoy sola enfrentándome en esta situación, en esta circunstancia y no sé qué hacer. Te voy a revelar esa carta inmediatamente. Para ver qué es lo que está pasando ahí. Tienes la carta del Papa. Uf, efectivamente esto tiene que ver con pareja. Con pareja y en el amor. Donde te sientes... Hay esa energía donde algunos de ustedes se sienten como que ¿para qué me comprometí? ¿Para qué me uní contigo? ¿Para qué me junté contigo? Si al final tú terminas en otro lado. Terminas en... No terminaste conmigo. Hay como esa frustración. Se comprende, se entiende. Sé que lo comprendes. Sé que lo entiendes. Pero tu instinto, así como tu corazón dentro de ti, te dice como que... ¿Cuál es el punto? Pero es por la frustración. Tranquilidad. Tranquilidad mi guerrera. Tranquilidad mi guerrero. Si eres tú quien te sientes de esa manera. Fuerzas y ánimos. No estás sola. No estás solo. Busca ayuda. Extiende tu mano y pídela. Porque va a llegar a ti. No tienes que cargar ese peso sola. Ese peso solo. Déjame sacarte una carta más. La carta de la torre. Déjame sacarte otra más. No te voy a dejar con esa energía negativa, Scorpio. Jamás. Mi hermano, mi hermana del alma. No lo voy a hacer. ¿Querían venir aquí a esta carta de la torre a destruirnos? No, no, no. No se lo vamos a permitir. Y tú tampoco lo vas a permitir. A trabajar en esos pensamientos. A colocar tu mente de una forma correcta. Y ahora vamos a ver qué es lo que hay que sanar allí. Cuando vamos a la lectura de la parte de la sanación. Y aquí te indican. Aquí hay trabajo. Obviamente esto no lo puede aplicar directamente así para todos. Pero esa persona está enfocada en trabajar. Su fuerza eres tú. Y no es justo. Porque ¿quién es tu fuerza? Uy, me voy a poner... Oh, no, 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 no. Me voy a poner... Se me van a aguar los ojos. No, 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 no. Positividad. Fuerza. Hay algunos de ustedes, mis guerreros, mis guerreros, Scorpio, que se sienten de esa manera. Y está entrándome todas las energías. Se me están poniendo los pelos de punta. La piel de gallina. No, 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 no. Esa persona... Tú eres su fuerza. Y ella es tu fuerza. ¿Ok? O él es tu fuerza. Vamos a pasar porque si me quedo con esa energía... ¿Cómo lo haces? Eres un grande. Eres una grande. Héroe. Fuerzas. A ver. Esta energía acá. De estas dos situaciones que están... Dos personas que están enfrentándose. Te dije que aquí hay dinero de por medio. Te lo dije. Aquí hay mucho dinero. Mira. Por eso les digo que se tienen que quedar hasta el final de la lectura. Porque ahora que estoy viendo esta moneda. Ahora que estoy viendo este monedón que hay aquí. Este tesoro que hay aquí con este 10 de oros. Esto podrían ser dos empresas. Y si te fuiste y no llegaste a esta carta. No vas a recibir este mensaje espectacular. Esto pueden ser dos empresas que se están peleando por ti. Mira porque empresa, emperador, emperatriz, emperatriz. Esto podrían ser dos empresas también que se están peleando por ti. Que apareces aquí como el aprendiz. Como una persona que acaba de empezar. Que está por empezar. Pero que tiene un gran futuro, Scorpio. Que tiene un gran futuro. Y tú sabes, mis guerreros y guerreras. Que cuando aquí te salen los mensajes fuertes. Para no decir negativos. Para no decir negativos. Yo te los digo. Pero te los soluciono así como acá. Y como te salen de maravilla. También te los digo y los celebro. Porque hay que celebrarlos. Aquí tú estás cotizado. Estás cotizada. Aquí alguien te quiere también. Si no aplica para ti esa energía. Estos son dos empresas que se van a estar peleando por ti. O pues dos personas. Y esa pelea. Lo único que va a hacer es generarte. Money, money, money. Oye que claro que eso es lo que se quiere ahorita mismo. Con esta situación que estamos viviendo. ¿No? Para poder salir adelante. Para poder pagar tus deudas. Te viene esa oportunidad. Esta carta. Vamos a revelarla. La situación de el 3. De oros. Esta situación que puede ser como te indiqué. En tu comunidad. Una reunión. Para tratar de resolver algo. Uuuh. Tienes la carta del 2 de copas. Maravilloso Scorpio. Esto ha resultado. Genial. Bueno. Esta carta del 2 de copas. Me indican. De que. Eso que tú vas a estar. Reclamando. Pidiendo. Dando la cara. Si tú sales como el representante de la comunidad. Si tú sales como el representante de tu vecindario. Si sales como representación de una empresa. Si sales en nombre. Como relaciones públicas. Cuidando la imagen. O protegiendo la imagen de una empresa. De un negocio. Tu imagen. Quiero que sepas. Que se acepta. Esto también podría ser. Que algunos de ustedes. Me acaba de llegar al mensaje. Scorpio. Que tendrían que pedir unas disculpas públicas. Tal vez no seas tú necesariamente. Tal vez sea la persona con la cual tú trabajas. Pero esas disculpas públicas. Van a ser aceptadas. Que bueno. Que maravilla. Vamos a pasar con la lectura de sanación. Esta partecita podría ser un poquito. Fuerte. Para algunos. Pero vamos a ver principalmente. Ay, ay, ay. Espérate que. Me corté las uñas reciente. Y ahora no puedo recoger las cartas. Vamos a ver. Vamos a ver. Wow. Pues, mira. En tu mente. Y esta carta se iba volando. Era como que. No, me vas a atrapar. En tu mente tienes la carta de la culpa. Y en el corazón tienes la carta de la totalidad. Ahora vamos a ver que te bloquea. Mira. Hay una energía que te está atormentando. Tal vez ese arrepentimiento o esa energía de culpa que podrías estar sintiendo algunos de ustedes en la mente tiene que ver si fue con la última línea de las cartas donde te sientes solo o sola. Tal vez tienes arrepentimiento porque algunos de ustedes pudieron haberle pedido a esa persona. Y sabes qué. Mira, vete a este lugar para que generes dinero. Te salió una oportunidad y tú le dijiste. Bueno, si te quieres ir, vete. Y ahora estás como que no, ¿por qué le di que se fuera? Le extraño, le amo, ¿qué voy a hacer con mi vida? Hay esa energía. Para otros este sentimiento de culpa es algo que tienes constantemente dándote vueltas, sea por la razón que sea. Y eso es algo privado. Y tienes que trabajar en ese sentimiento de culpa. Lo que pasó, lo que dijiste, ya pasó, ya lo dijiste. No puedes echar el tiempo para atrás. Y tú sabes que yo te digo a ti las cosas, perdóname con todo el amor del mundo, como yo las recibo y como a mí me gustaría también que me dijeran los mensajes. Yo soy ese amigo que tú cuando necesitas un consejo, no lo llamas para la fiesta, pero cuando necesitas un consejo es el que llamas y ese es el que está ahí para ti. Pues ese soy yo. No puedes hacer más nada. No puedes echar el tiempo para atrás. No puedes continuar martirizándote ni golpeándote, sabes, metafóricamente. No te puedes seguir dando latigazos metafóricamente por algo que ya dijiste, por algo que ya hiciste. Ya no puedes echar para atrás. Es como una historia que recuerdo siempre una madera, un niño que decía palabras obscenas y el papá le decía cada vez que me faltas el respeto que dejas una palabra obscena, pues clavas allí un clavito y así se fue. Y después le decía, pues cuando pidas perdón sacas el clavito de la madera, pero siempre quedaba el hueco en la madera. Pues ese huequito en la madera está y ya no puedes hacer nada al respecto. Tienes que hacer las paces. Tienes que perdonarte tú. Perdonar a las personas que están involucradas también. Dejar eso en el pasado y seguir. Suena más fácil de lo que es. Mucho más fácil decirlo que hacerlo. Lo comprendo. Pero empieza poco a poco. Para que esto no te siga atormentando. Para que puedas llegar la felicidad a ti. Para que puedas disfrutar. Y pide ayuda. Tu corazón está pidiendo ayuda a gritos. Mira, tiene la carta de la totalidad. Y en esta carta de la totalidad, aquí hay una persona tratando de alcanzar las manos de otra. Y es tu corazón que te está pidiendo a gritos. Habla, exprésate. Si quieres, puedes hacerlo aquí en los comentarios. Llegan muchísimos comentarios. Yo trato de leerlos todos. Algunos no los puedo responder, pero sí, igualmente los leo. Igualmente estoy seguro que esta gran comunidad de guerreros, de mis hermanos, de mis hermanas que estamos aquí, podrán dejarte un consejo y yo también para que salgas adelante. Pero busca ayuda con tus amistades, con tu comunidad, en tu país, en tu ciudad, donde sea que lo necesites. Pero no tengas temor de pedir ayuda. Vamos a ver qué bloquea tu felicidad. Vamos a ver qué podría hacer. Mira. ¿Qué es lo que bloquea tu felicidad? La carta de hacia adentro. Y el estar encerrada, el estar encerrado, el haber creado una cápsula a tu alrededor para protegerte y para aislarte de la gente, en esta ocasión es tu bloqueo. ¿Qué te parece? ¿Por qué? Porque en este momento la lectura que yo veo para ti, de la parte de la sanación, necesitas algunos de ustedes ayuda. Así sea que te escuchen, así sea que alguien te diga, pues te quiero mucho, como te lo estoy diciendo yo en estos momentos. Tienes que abrir un poquito más. Tu bloqueo es que no estás pidiendo ayuda. Tienes esa carta de hacia adentro. Y sí, has bloqueado gente tóxica, gente venenosa, víboras. Pero a la misma vez has bloqueado gente bondadosa, gente amable, gente que está a tu lado, que quiere darte un abrazo y darte un beso cuando todo esto pase. Deja a los que lleguen a tu vida también, ¿eh? Deja a los que lleguen a tu vida. Scorpio, ¿qué pasó? ¿Por qué esta lectura ha sido como tan sentimental, tan emocional? Uh, oh my God, espérate, dame un segundo. Vamos a pasar con la carta del espíritu animal. Y sé que estas energías son de alguien que estoy, con quien estoy conectando, o de muchas personas con quien estoy conectando. Y está fuerte. Muchos sentimientos, mucha emoción, muchas lágrimas, mucho que soltar. No estás solo, Scorpio, no estás sola. Tú piensas que sí, pero no, no lo estás. Bueno. Uh, fuerte esta lectura. Vamos a ver. Perdona, ¿eh? Yo siempre soy súper animado, pero... Wow, Scorpio. Vamos a ver cuál es el espíritu animal para ti. Te sale el gato Montes. Oh my God, se me está estampando la nariz. Perdóname. Dice que la vida es un misterio. El número divino que te da es el número 8. Y si lo juntas con la carta que tengo acá adelante, tienes el 9 y el 8 como números divinos para ti. Te sale el espíritu del gato Montes. Te habla de que la vida es un misterio, de que hay cosas en la vida de que simplemente pasan y no tienen explicación. Pero siempre pasan con la intención de podernos ayudar para tener un mejor futuro. Mira, Scorpio, vamos a ver las energías de una persona importante en tu vida. Esta es la parte de la lectura de amor. ¡Uh! ¿Qué piensa de ti? La carta de aislamiento. Oh my God, esta lectura va a estar... ¿Qué siente por ti una persona importante en tu vida? Puede ser una pareja, puede ser en el amor. Vidas pasadas. ¿Qué bloquea esta persona de ti? La carta de fluir. Y en esta lectura de amor, que la vas a poder ver completa en mi canal J. Tarot Amor cuando esté disponible. A partir ya como del lunes 10 de agosto, deberían de estar todas disponibles, ¿eh? Las lecturas de amor. Y para ti, Scorpio, aquí en esta parte de amor también vamos a sacar un mensaje para los solteros. ¡Oh! Tres de espadas. Fuerte, fuerte. Para los que están en una relación, 5 de espadas. Y también para los adultos mayores, una tirada de amor con este 7 de espadas. Yo igualmente voy a extenderla y voy a sacar unas cartas aquí adicionales para cada uno de ustedes. Esto lo puedes disfrutar en mi canal J. Tarot Amor. Una vez que estés disponible, te invito a que te suscribas, actives la campana. Ahí te tiene que estar saliendo. Y el video, cuando esté listo, va a estar aquí. Por ahora puedes disfrutar otro video también que te sale allí de amor. Te mando un fuerte abrazo. Te decreto muchísima luz, progreso, abundancia infinita. Y recuerda, tú puedes, yo creo en ti. No estás solo. No estamos solos. Fuerte abrazo.